Muy buenas noches, ¿cómo está usted? Hoy es treinta y uno de octubre del dos mil dieciocho completamente en vivo acá por TN veintitrés, el análisis de la noticia a la medida. Sandy, qué placer saludarte, aquí estamos nuevamente. Muchas gracias, Julio, ayer te extrañamos, pero que bueno que ya estás de vuelta para poder analizar esos temas que hoy están, pues bueno, complicados, complicadísimos, temas políticos, temas sociales que estaremos abordando en esta emisión, lo invitamos para que usted nos acompañe en esta hora, el momento de conocer nuestros titulares, bienvenidos. Partidos políticos en proceso de cancelación, cada vez más agrupaciones se enfrentan una posible desaparición por el delito de financiamiento electoral ilícito. Ratifica denuncia por sobrevaloración, el diputado Juan Ramón Lau acudió ante la fiscalía del Ministerio Público en el caso, por compra del edificio de treinta y cinco millones de quetzales. El impacto de la migración en el país. Exploramos si el número de migrantes que transitan por el territorio guatemalteco tienen alguna repercusión. Crece interés en elección del nuevo Contralor General de Cuentas. Después de cinco días, sin ningún expediente, hoy fueron presentados siete. El viernes es el último día. Continúa juicio contra abogados. Los sindicados son acusados de intentar sobornar a un colaborador del Ministerio Público. No se pierda los detalles. Quince mil soldados a la frontera. Aún faltan semanas para que la caravana de migrantes llegue a Estados Unidos, pero Trump actúa ante las elecciones del próximo martes. Iniciemos con el primer tema de análisis. El registro de ciudadanos inició el trámite de cancelación de tres partidos políticos por no reportar gastos de campaña que sobrepasan los veinticinco millones de quetzales. Leofoldo Guerra, director del Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral, confirmó que por incumplimiento de las normas que regulan el financiamiento a las organizaciones políticas, se notificó al partido Compromiso, Renovación y Orden Creo, el proceso de cancelación. Al partido Creo, se le ha ocurrido audiencia por hallazgos que se relacionan, el primero, con gastos de financiamiento, gastos efectuados en el año 2014 con el financiamiento público y de los cuales no tienen documentación de respaldo según la auditoría, por un monto de dos millones seiscientos mil novecientos treinta y un quetzales. Asimismo, gastos con financiamiento público en el año dos mil quetzales, sin documentos de respaldo, por un monto de de tres millones quinientos mil quetzales. De igual manera, el partido político Visión con Valores Viva, por no reportar, parte de los gastos de campaña en el proceso electoral de dos mil quince. Con relación al partido Visión con Valores Viva, hay un hallazgo que se refiere a financiamiento por gastos de campaña electoral, no reportados en el año dos mil quince, por un monto de tres millones ciento setenta y tres mil setecientos cuarenta y cuatro quetzales. Además, ingresos no dinerarios, no contabilizados, por un monto aproximado de doscientos mil quetzales. Y el último hallazgo que se refiere a cuentas de gastos sin liquidar en el año dos mil quince, por un monto de doscientos catorce mil ochenta y cinco quetzales. Por último, el partido de avanzada nacional PAN fue notificado del proceso de cancelación, el cual inició este miércoles treinta y uno de octubre. Con relación al partido PAN, los hallazgos se refieren a préstamos sin documentación de respaldo en el año dos mil catorce, por un monto de dos millones ochocientos sesenta y ocho mil quinientos noventa y seis quetzales, y en el año dos mil quince, por un monto de nueve millones doscientos treinta y ocho mil quetzales. Estos préstamos fueron efectuados por, según los informes de auditoría, por un por dos empresas, de las cuales su representante legal es un miembro del Comité Ejecutivo Nacional de dicho partido. Las tres agrupaciones políticas fueron notificadas este miércoles y tendrán un plazo de treinta días hábiles para presentar las pruebas de descargo. Los partidos afectados en esta situación se pronunciaron a través de sus representantes y esto fue lo que indicaron. Creemos que el proceso de cancelación no debería pagar los platos rotos del partido, sino que si hay una omisión contable, es la persona responsable que lo haga. Es decir, debería haber una responsabilidad personal y no institucional. No obstante, por supuesto que vamos a estudiar el cargo, encontrar la forma de solventarlo, que es nuestra obligación, pero no podemos hacerlo sin antes no hacer un diagnóstico del paciente, que en este caso es el PAN, para saber de qué se trata el problema. Y por supuesto que tenemos que cumplir y hacerlo. Y le pediríamos al señor registrador de ciudadanos que nos informara en lugar de hacer una declaración pública. De principio, le digo, nos sorprende bastante, dado que nosotros hace unos 10 días evacuamos precisamente esos reparos y presentamos las pruebas que nos solicitaron. Otra cosa que llama la atención es de que la notificación que nos envían hace referencia a un proceso de auditoría que se envió al registro de ciudadanos con fecha 15 de septiembre, si no estoy mal, y no se hace ver ahora después de que nosotros presentamos el resultado de los hallazgos que nos hicieron. Entonces hay muchos temas ahí que nos dejan con mucha duda. Lo que existe es corrimiento de audiencia por 30 días para que el partido pueda presentar sus pruebas de descargo a algunos hallazgos y reparos que hizo el tribunal supremo electoral a la auditoría practicada al partido año 2014 y 2015. No existe ningún inicio de proceso de cancelación. Simplemente el corrimiento de una audiencia. Tenemos 30 días hasta el 30 de noviembre para poder presentar toda la documentación que desvanezca en estos hallazgos. Bueno, la razón de cancelación de estos partidos políticos es precisamente el delito de financiamiento electoral ilícito. Estas organizaciones políticas cuentan a partir de ahora con 30 días hábiles desde el día viernes para presentar sus pruebas de descargo. Una de las cosas con las cuales tenemos que iniciar el análisis, Sandy, es la siguiente y hacer esta aclaración. ¿Podrán estos partidos políticos participar en la próxima contienda electoral, que ya la convocatoria de elecciones es la tercera semana de enero? Así es. La respuesta, Sandy, es simple y es sí. ¿Por qué? Por lo siguiente. El proceso de cancelación de un partido político después de la notificación, si es que no se interpone algún recurso de amparo, por ejemplo, es de al menos, estamos hablando de 60 días hábiles, pero son hábiles. Entonces, estamos hablando alrededor, en este caso, de más o menos seis meses, perdón, son 90 días hábiles, pues es que son seis meses calendario. Es un proceso largo, lo cual obviamente ya no es de aquí al mes de enero, que queda muy poco tiempo, con lo cual estos partidos no solo van a poder participar, sino que además podrán postular candidatos a elección popular. Eso sí, después de ese tiempo, es probable que aún teniendo alcaldes, diputados o quien quita hasta un presidente y vicepresidente electo, van a tender a desaparecer. ¿Esto cómo dejaría el proceso electoral, Julio? Porque obviamente entonces, si un alcalde, un diputado o cualquier personaje que se postule a un cargo público, pues bueno, gana por un partido, que al final deciden en cancelarlo, entonces, ¿qué pasa? ¿El transfugismo se va a seguir, verdad? Ahí está la situación. Para no cometer esa situación del transfugismo, que después les impediría participar en una próxima elección, por ejemplo, a los señores diputados, va a ser bastante difícil, Sandy, en este momento, que se acepten candidaturas para estos partidos, porque la gente sabrá que probablemente ya no puede volver a participar políticamente, o a menos que única y exclusivamente quieran participar en una elección, ¿verdad? ¿Cuál es el proceso de la cancelación de un partido, Julio, para que lo podamos recordar? Me imagino que los secretarios o algún representante de los partidos tuvieron que presentar esas pruebas de descargo para poder, de esa forma, tratar de impedir que les cancelen el partido político. Es correcto. Precisamente eso que acabas de describir tú, Sandy, es la etapa que empieza a partir de este próximo día viernes. Seguramente va a ser más bien a partir de la próxima semana. Es correcto. Van a presentar pruebas de descargo en los cuales ellos van a tratar de justificar que ese financiamiento electoral ilícito no existió. Pero tal y como están las cosas, esto va a ser muy difícil que logre demostrarse. Con lo cual, la vía legal que les va a quedar es ampararse para hacer este proceso aún más largo. Pero estamos básicamente para la cancelación de estos partidos políticos. Hay que, si tú me permites, creo que es muy importante. Lo más probable, fíjate, Sandy, es que en este proceso de cancelación no se finalice, como ya lo dijimos, a tiempo para el próximo proceso electoral, que por cierto, está programada la apertura del proceso electoral 2019 para el 19 de enero, precisamente del próximo año. Estos partidos políticos, ya lo dijimos, van a postular sus candidatos. Pero lo dramático va a ser que aquí en Guatemala, Sandy, contrario a fortalecerse un sistema de partidos políticos, los vemos nacer, crecer un poquito y desaparecer con el tiempo. Y así entonces tenemos tantos partidos que de pronto no es lo que necesita una democracia como la nuestra para poder fortalecerse. Y también vemos entonces el tema de la afinidad que se pueda tener, la ideología que se pueda compartir. Al final, entonces, es una debilidad en el sistema político el que se está reflejando. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa, qué sucede con esta prueba de descargo y el proceso que se viene también en el tema de cancelación de partidos, si se logra o no. Estaremos hablando de este tema seguramente en próximas emisiones. De momento, ¿qué te parece si nos damos una pausa? Me parece excelente, Sandy. Somos a la medida. Ayer le adelantábamos un poco acerca de este tema y hoy el diputado Juan Ramón Lau ratificó su denuncia ante la Fiscalía de Asuntos Internos por la presunta sobrevaloración del edificio adquirido por la administración anterior del Ministerio Público. Recordemos que el diputado es el presidente de la comisión específica en el Congreso de la República que verificó este tema. Según el congresista, se presentaron algunas pruebas para reforzar la denuncia interpuesta en contra de las autoridades anteriores del Ministerio Público respecto a la supuesta adquisición sobrevalorada de un edificio. A presentar algunos otros elementos de convicción, toda vez que en el Ministerio Público obraron previo a la compra del edificio cinco dictámenes desfavorables que la asesoría jurídica del Ministerio Público había otorgado. En tal razón, ahí están las fechas de los cinco dictámenes desfavorables de la compra del edificio. El Ministerio Público hace a lo interno cambios de la asesoría jurídica para que posteriormente los que integran nuevamente la asesoría jurídica del Ministerio Público pueda validar y dar dictámenes favorables para la compra de ese edificio. Eso es una evidencia más que efectivamente fue manipulado todo el procedimiento para la compra del edificio. Luego de exponer los argumentos, el diputado señala que se espera que las personas implicadas en los diferentes dictámenes para la compra puedan ser citadas. Está la jefa, la que era jefa de la asesoría jurídica, que es la licenciada Aura Patricia Juan Pineda, el asesor jurídico Sergio Pacheco Girón, el asesor jurídico, la asesora jurídica Johanna Carolina Granados Villator, el asistente ejecutiva licenciada Berbet Guzmán Enríquez, ellos dieron dictámenes desfavorables. Ahora, las que dieron dictamen favorable después de que fueron elevadas al cargo de la asesoría jurídica es la licenciada Diana Odente Benavides Lázaro, la licenciada Jennifer Barrios Melgar, Edwin Giovanni Guamuch Tunches. Ellos posteriormente dieron dictámenes favorables, o sea, contravienen a los dictámenes desfavorables de las personas que no. Yo pienso que el Ministerio Público debe citar a estas personas y preguntarles por qué esas tendencias negativas al inicio y posteriormente que estas personas son ascendidas de cargo dan un dictamen favorable. Ya lo escuchó usted, el diputado Juan Ramón Lau ratificó este día ante la Fiscalía de Asuntos Internos del Ministerio Público la denuncia por sobrevaloración en la compra del edificio de la zona 5. El diputado afirmó que se presentó para ratificar la denuncia y para presentar además los elementos de convicción y las pruebas pertinentes. Yo diría, Sandy, que esto ya se veía realmente venir después del trabajo, ¿verdad? Que fue bastante acucioso y extenso de la comisión y porque es que además si no lo hacen es delito de omisión de denuncia. Exactamente. A veces la gente se pregunta, bueno, ¿de qué sirve que al final los órganos estén investigando un mismo caso? Sí. Recordemos que el Congreso lo que tiene que hacer obviamente es el tema de fiscalización. Correcto. Ahí fue donde se estableció esta comisión específica, se encontraron estos hallazgos y ahora en la parte legal o penal, pues está en esta comisión, esta fiscalía específica, donde obviamente tomarán en cuenta las declaraciones del presidente de la comisión. Totalmente, más las pruebas documentales y periciales que hayan presentado, pero quiero rescatar lo que acabas de decir, porque esto es muy importante, puede ser todavía que hayan personas que... Pero ¿cómo puede ser que el Congreso haya investigado esto? Número uno, ya lo dijo Sandy Monroy en este instante. Primero, es función del Congreso una de tantas, pues, de los diputados, la fiscalización. Pero luego también tenemos que entender, estamos en un sistema republicano, ¿no? Una república presidencialista en la cual el balance y controles cruzados entre los poderes es importante y por eso es que esto se lleva a cabo de esta manera. Ahora es una prueba de fuego también porque el mismo Ministerio Público, ¿no?, que al final de cuentas se está acusando acá como responsable a exfuncionarios de esa institución, tendrá que llevar a cabo una investigación objetiva como debe ser. Definitivamente, porque esto, recordemos que caen varios delitos que obviamente tienen que ser discutidos y que tienen que ser debatidos en los tribunales, Julia. Así es, Sandy. Sobre todo que entendamos una cuestión. Estamos hablando del dinero de los guatemaltecos. Estamos hablando de ese gasto, gasto de 35 millones de quetzales para la compra del edificio, más los 10 aproximadamente que se han invertido para la remoción, que es dinero de todos los guatemaltecos y que no puede perderse de esta manera porque es que lo malo de todo esto es que el edificio ni siquiera se ha logrado estrenar. Eso es lo que te iba a decir, es una obra al final inconclusa. Hace cuántos meses se adquirió y ni siquiera está funcionando. Esto es lo más dramático, pero hay más datos, Sandy. Fíjate, para que podamos junto con ustedes en casita hacer este análisis. El diputado, Lau, recuerden ustedes, presidió esta comisión específica que por sorteo el Congreso designó para investigar la compra que se determina ahora, que es anómala, de este edificio del Ministerio Público en la Zona 5. La comisión, entre tantas conclusiones que tuvo, dice que existió una sobrevaloración de al menos 8 millones de quetzales, porque en un avalúo solicitado, en este caso por la Contraloría General de Cuentas, el inmueble estaba evaluado en 31 millones de quetzales, 4 millones menos del monto que costó en su momento, pero como hasta el momento también se le han invertido al menos otros 4 millones de quetzales, por el momento son 8 millones, que pueden ser bastante más, pero no importa si sea un millón, un quetzal o un centavo, estas cosas son las que no deben de suceder y por eso creo que ahora la instancia pertinente para esto es lo que tú decías. Será la justicia, en este caso la justicia penal, la que deba determinar quién tiene responsabilidad y cuál será en todo caso el castigo a aplicar. ¿Cuál es el próximo paso, Julio? Ya el presidente de la comisión específica declaró, ratificó la denuncia que interpusieron, ahora que sí. Ahora esto ya no hay vuelta atrás, es un delito de acción pública en cual el Ministerio Público al haber recibido la denuncia el día de hoy tendrá que primero llamar a las partes para unas audiencias que sean, digamoslo así, audiencias, entrevistas en las cuales ellos recaban información y posteriormente ya empieza ese proceso de investigación como tal y en todo caso ya se llevará a los tribunales de justicia a través del ente investigador y el que lleva la persecución penal en Guatemala, que es el Ministerio Público, en este caso identificando a las personas que según la investigación también hecha, no sólo por el Ministerio Público, que esperamos que la haga objetivamente y en este caso por la misma Comisión del Congreso de la República, son las personas responsables, porque también hay que hablar claramente, no solamente será la exfiscal general Telma Aldana, sino que habrán otros funcionarios que en igual o en menor proporción también tendrán responsabilidad por esta compra anómala. Por supuesto, recordemos entonces que en el tema de las compras y contrataciones, pues no solamente es una persona, al final pues son varios los que tienen que ver esta situación, pero aparte de ello, dentro de las audiencias que tú mencionas, Julio, ¿podría entonces citarse a la fiscal, a la exfiscal general del Ministerio Público? Ahora ya no hay marcha atrás, primero va a ser citada por el propio Ministerio Público y ya posteriormente se tendrá que presentar ante un juez competente, y aquí ya no hay excusa de no me presento, quizá por eso, como lo habíamos hablado, como tú recordarás, era tal vez más oportuno hasta para evitar todas estas cuestiones que se hubiese presentado ante la Comisión, ¿quién quita? Y ahí se hubieran aclarado ciertas situaciones que hubiesen probablemente evitado esta penalización de esto. Pero a mí también me parece muy oportuno, al final de cuentas, es lo que tenía que hacer la Comisión, presentar la denuncia, porque ya lo dijimos, si no lo haces y sabes que hay un hecho delictivo, en este caso pues esta malversación de fondos al final de cuentas y la sobrevaloración del mismo, sería esa omisión de denuncia que no puedes cargar también con esa responsabilidad, porque entonces a quienes habría que perseguir penalmente serían los diputados de la Comisión. ¿Ha afectado el hecho que Tel Valdana no se haya presentado ante el Congreso? Sí, ha afectado completamente, Sandy, porque yo creo que cuando estás siendo investigado por algo así, lo mejor que puedes hacer es dar la cara, ¿sabes por qué? Porque además, ya lo hemos dicho acá, son 20 años los que se tienen de responsabilidad y a esto se le va a sumar las evaluaciones que se hicieron por parte de la Contraloría, por parte de la DICAVI y por parte de la Municipalidad de Guatemala, y en toda la variación está en cuanto a la sobrevaloración. De este tema, Sandy, seguramente seguiremos hablando porque ahora es que empieza el proceso penal. Bueno, así que concluimos con este tema, pero es momento de conocer otras noticias. Y precisamente hablemos de un proceso que está próximo a realizar. Se inició hace cinco días, esperando entonces que se postularan para el cargo de Contralor General de Cuentas y finalmente se recibieron los primeros expedientes. Los interesados hoy presentaron entonces siete expedientes, es decir, siete candidatos que estarán participando de este proceso. El pasado jueves arrancó la recepción de expedientes de los profesionales. Sin embargo, a primeras horas no se mostraba interés de los profesionales contables en participar en el proceso a Contralor para el periodo 2018 a 2022. Sin embargo, a dos horas de cerrar el penúltimo día, se presentaron los siguientes postulantes. Ismael Walter Adli Bermúdez, Alejandro González Porto Carrero, Carlos Echeverría Guzmán, Lilian Lisset Guerra Ovalle, Julio Otoniel Roca Morales, Edgar René Casasola Casasola y Elqui Roslin Jiman Álvarez. El próximo viernes, concluir la recepción de expedientes en horario de ocho de la mañana a cinco de la tarde. Posteriormente, no se aceptará ninguna papelería. En la pasada elección a Contralor, se registraron 45 expedientes. En esta ocasión, miembros de la postuladora esperan que el número de interesados se eleve en el último día. Sandy, ¿cuál crees que sea el impacto de la migración en nuestro país, Guatemala? Será interesante evaluar este tema, pero cuando regresemos de la pausa, estaremos hablando del impacto en el turismo. Somos a la media. Ya volvemos. ¿Afectará o no este tema de la migración en el turismo guatemalteco? Bueno, las autoridades del INGUAD monitorean un posible impacto al turismo regional y de otros continentes debido al constante ingreso de caravanas de migrantes. Lo que sí es que hemos tenido conocimiento por las noticias que a nivel internacional están trasladándose en los medios internacionales, de que en algunos casos han tenido algunas cancelaciones de visitantes, de turistas, los hoteles. No tenemos todavía la medición, esperamos tenerla pronto para saber cuánto fue realmente el impacto de este éxodo de ciudadanos hondureños y salvadoreños que están buscando llegar a Estados Unidos. No tenemos todavía los números, pero sí creemos que puede afectar en la parte subjetiva de cuánto, en la parte de percepción de cuán seguro es o no es nuestro destino. Mientras tanto, continuará la promoción de proyectos turísticos y el impulso de la imagen de Guatemala como destino de recreación durante las fiestas de fin de año. Bueno, va a haber un impacto, eso es definitivo. Habrá que ver y lo analizaremos con usted si es para bien o para mal. Uno de los principales riesgos que se puede estimar en esta caravana de migrantes es la seguridad, ya lo hemos visto y lo hemos dicho, tanto de los bienes estatales como de la propiedad privada. Esto es innegable. Por ejemplo, en el caso de los habitantes de Ayutla, que se han quejado, primero de las molestias que le han causado, por ejemplo, ese gran flujo de migrantes y un episodio violento en el cual se lanzó gases lacrimógenos que los afectó a ellos, pero además de presencias hasta cierto punto intimidatorias, porque aunque no está establecido y definido de una manera legal, hay una especie como de toque de queda entre ocho, ocho y media de la noche, todos los negocios cierran y no se permite por parte de la alcaldía de Ayutla que se le venda licor a los migrantes para evitar algún problema en cuanto a la seguridad. Sabemos que, por ejemplo, Ayutla en San Marcos es un punto donde mucha gente depende del turismo, se encuentra en esta informalidad, obviamente, y depende de lo que al día ellos logren vender. Así es. Pero obviamente, al tener entonces una restricción en el horario de que las tiendas, los diferentes comercios ya no puedan atender a partir de cierta hora por seguridad, eso está repercutiendo. Impacto entonces económico, ¿verdad? Que esa es una situación también muy importante. Otra situación que se ha visto y lo han manifestado muchos guatemaltecos es el hecho de que les ha costado pasar a México, ¿verdad? Por ejemplo, para ir a hacer compras a chapas o algún otro lugar. Ojo, porque ahí también viene la cuestión del contrabando y eso hay que verlo. Pero, de alguna manera, impacta en eso que estamos hablando, que es la economía definitivamente. Pero hay otros impactos que también son importantes, Sandy, y para ello vamos a tener otros datos en este instante para poder hacer el análisis. Guatemala realmente no tiene las condiciones para darle trabajo a la totalidad de nuestros propios habitantes guatemaltecos, por lo cual difícilmente podríamos decir que se lo va a poder dar a los migrantes que en su momento decidan quedarse en Guatemala. Hay que conocer, primero, cuántos migrantes realmente se van a quedar acá en nuestro país y si a partir de allí va a existir un impacto que sea positivo, porque pueden ser muchos de ellos muy trabajadores y excelentes personas, o en todo caso algún impacto negativo. O si este temor y miedo expresado ahora por las autoridades de turismo de Guatemala está fundamentado o en todo caso es no fundamentado. Sin embargo, te digo un dato que parece también espeluznante, Sandy, muy relacionado a esto. Estados Unidos va a mandar a la frontera estadounidense-mexicana 15 mil soldados, por Dios, pero ni en Afganistán hay tantos soldados, ¿no? Por supuesto que sí. En general creo que están infundiendo temor en los migrantes para de una forma poder frenar, pero ellos han dicho que a pesar de esto ellos van a continuar y van a intentar cruzar la frontera entre México y Estados Unidos. Julio, se mencionaba por parte del INGUAT que algunas reservas que se tenían para Guatemala, por ejemplo, han sido canceladas porque la gente tiene miedo. ¿Tú ves entonces algún peligro para los visitantes que puedan venir a Guatemala? Yo creo que tal vez sí, e indudablemente en un país como el nuestro siempre va a haber peligro y cuando hay más personas todavía de lo que normalmente tenemos se puede maximizar este peligro. pero sí veo un impacto, por ejemplo, mucha gente que quiera venir a visitarnos y diga, bueno, no voy a ir porque no vaya a ser que me pase algo en el camino, los migrantes, no sé cómo está ese tema, porque acordémonos que del país del norte viene este temor, ¿no? Ya en el hecho de demandar 15 mil soldados, cualquier estadounidense, por ejemplo, que quiera venir, yo no voy allá porque saber a con qué grandes delincuentes terroristas o qué me voy a enfrentar. Porque eso es lo que vende también el gobierno de Estados Unidos. Correcto, y tampoco es así la cosa, ¿no? Por supuesto que no. Porque una consulta, y lo hablábamos precisamente acá fuera del aire, inclusive con nuestra productora, ¿qué haría Estados Unidos un día, un solo día, sin el trabajo de los migrantes centroamericanos allá en Estados Unidos? ¿Qué pasaría con su economía? Imagínate, la verdad es de que sabemos los trabajos tan duros los que tienen que realizar. Bien mencionadas, tu trabajo es que un norteamericano no va a querer hacer, imagínate, lavar baños, hacer limpieza, cocinar, todo este tipo de trabajo, la construcción, diferentes sectores en los cuales están los migrantes donde están buscando ganarse la vida honradamente, dignamente, porque al final es lo que están haciendo, no están delinquiendo. Es correcto. Se dan casos, pero son excepciones, no son todos, eso es lo que no entienden. Entonces, eso es muy cierto, entonces estamos cayendo en una situación muy lógica, al final de cuentas cae por su propio peso. Si a estos migrantes, guatemaltecos, hondureños, salvadoreños, donde sea, se les da la condición de conseguir trabajo, ya no buscan ningún otro que hacer, más que trabajar, trabajar y trabajar, y eso lo lamentable son dos cosas. Primero, la forma en que Estados Unidos lo está criminalizando al migrante, y la otra forma lamentable que vemos también en esta situación, el hecho de que no existan las condiciones en su propio país para desarrollar ese buen trabajo que tienen que ir a hacer a otro país extranjero. Julio, en otras ocasiones, incluso Estados Unidos ha hecho la recomendación a sus ciudadanos a no venir a Guatemala. Es correcto. Por diferentes, recordarás que... Sabe la advisory. Exactamente, el año pasado, por ejemplo, se hizo una cuando existían algunas manifestaciones que la verdad que no eran violentas, sino que simplemente eran de una forma ordenada, y bueno, se hizo la salvedad, la recomendación, como bien lo mencionábamos, y bajó el número de turistas, y bien lo mencionaba. En esta ocasión, no lo ha hecho, pero podría hacerlo al final. No lo dudes, Sandy, podría hacerlo al final, porque al final le cuentan las medidas que está tomando Estados Unidos, fuera de las militares, porque son medidas militares, también ha sido el hecho de la amenaza de enfrenar la ayuda, ¿verdad?, que seguramente se va a cumplir también, y el presionar a los distintos gobiernos mexicanos, salvadoreños, hondureños y guatemaltecos, para frenar este flujo de migrantes. Pero, contrario a lo que todo se piensa, los migrantes siguen partiendo. Y es más, para hoy, se tenía previsto que saliera otra caravana de migrantes salvadoreños también. Imagínate al final. Fuera de la que ya salió. Exactamente. Al final vemos, entonces, ¿qué tanto peso puede tener una recomendación de Estados Unidos a sus ciudadanos de no visitar nuestro país o Centroamérica en general? Pues, bueno, hay que tomar en cuenta, algunos seguros de pasajeros toman en consideración ello. Y, por ejemplo, si alguien decide arriesgarse y dice, no, no está pasando nada, se va y sucede algo, Dios no lo quiera. Dios no lo quiera. Supongamos, al final los seguros no se hacen cargo, porque es una de las reglas que se tienen, o de las cláusulas. Eso es muy correcto. Interesante, interesante análisis el que estás planteando, ¿sabes por qué? Porque al final de cuentas, para el turista como tal, son tres los factores básicos fundamentales para visitar un país, que tenga tiempo para hacer el turismo, que tenga el dinero, obviamente, para el viaje, pero que exista seguridad. Y, ojo, no estamos diciendo que en Guatemala ahorita hay un estado peor de seguridad. La seguridad es la de siempre aquí en Guatemala. Tampoco se ha visto un impacto negativo en ese sentido de manera dramática. Pero sí nos va a terminar afectando el impacto más que todo económico. Con lo que ya dijimos de Ayutla, de esa especie de toque de queda, y con los turistas, que al final de cuentas, por miedo, por temores y por la criminalización del migrante, no va a querer visitar nuestro país. Bueno, ojalá que esto no repercuta en el trabajo, en esos empleos directos e indirectos que se tienen por el turismo, pero también ojalá que las autoridades de turismo puedan hacer algo para hacer el llamado. Guatemala tiene tantos lugares hermosos en diferentes puntos. Tenemos una belleza natural que debemos explotarla. Si, por ejemplo, en San Marcos, en Ayutla, se está dando esta situación, pues bueno, hagamos el llamado que visiten otras regiones. Correcto. Y de esta manera, pues, debemos a conocer más Guatemala, ¿te parece? Creo que nos quedamos con esa reflexión que acabas de hacer, Sandy, como la mejor de las conclusiones. Guatemala merece ser visitada, porque es un país que tiene tanto para ofrecer. Un país de gente tan amistosa, de gente tan noble, de gente tan leal, y al final de cuentas, de unos paisajes, como tú bien los definiste, hermosos. Bueno, concluimos con este tema y es momento de conocer otras noticias. Y son noticias judiciales. Hoy el Tribunal de Sentencia continuó discutiendo si tres abogados penalistas tuvieron la intención de sobornar al colaborador eficaz del Ministerio Público, Juan Carlos Monzón, con 100 mil dólares en efectivos para que éste no siguiera declarando en los casos de corrupción que conoce la Fiscalía Especial contra la Impunidad. Según la investigación del Ministerio Público, el 18 de octubre del 2016, los abogados y acusados Alejandro Bielman, Luis Gustavo Montoya, José Gerardo Martínez Búcaro, visitaron a Juan Carlos Monzón Rojas en la cárcel de Pavoncito para ofrecerle 100 mil dólares en efectivo. La condición al colaborador eficaz era cambiar su declaración que proporcionó a la Fiscalía Especial contra la Impunidad en el caso de cooptación del Estado. Los integrantes del tribunal escucharon la declaración de un analista en telecomunicaciones quien explicó las conversaciones que sostuvieron los tres señalados, antes, durante y después de visitar a Monzón Rojas y hacerle el ofrecimiento de los 100 mil dólares. Porque a mí me fue entregado el desplegado telefónico completo del señor Alejandro José Bielman Rosales, del número que tenía asignado. Y bien, el señor mantiene constantes comunicaciones a lo largo de todos los días, a todas horas, y precisamente esos días posteriores a la captura del señor Luis Gustavo Montoya García y José Gerardo Martínez Búcaro, el señor Alejandro José Bielman Rosales deja de utilizar el teléfono. Por eso es de que es algo anómalo en el comportamiento de las llamadas que él genera. El tribunal la segunda semana de noviembre podría iniciar la fase final del juicio, en la cual la fiscal del proceso pedirá que los procesados Alejandro Bielman, Luis Gustavo Montoya y José Gerardo Martínez Búcaro sean condenados a cierta cantidad de años de prisión. Luego de presentar la denuncia de una supuesta oficina paralela creada por las anteriores autoridades de la Superintendencia de Administración Tributaria para investigar a los contribuyentes, el diputado Juan Ramón Lau fue citado en este día para ratificar la denuncia. Aquí en A la Medida, la información. La Fiscalía de Delitos Administrativos escuchó al diputado Juan Ramón Lau brindar más elementos de convicción respecto a la denuncia de la oficina creada fuera de la normativa legal de la Superintendencia de Administración Tributaria. Esta oficina fue creada, como repito, clandestinamente, no fue publicada en el diario oficial y se utilizaron recursos del Estado para implementarla, gastos de personal, inclusive había un cubano que ganaba más de 52 mil quetzales mensuales ahí, utilización de vehículos, vehículos blindados, compras de drones, o sea, los guatemaltecos estaban siendo investigados y perseguidos con drones, los drones se encuentran inscritos en aeronáutica civil, ¿verdad? y esta oficina, lógicamente, posteriormente a las denuncias, fue desmantelada por la Superintendencia de Administración Tributaria, SAT. Es momento de hacer una pausa, regresamos enseguida. Es momento de conocer las noticias internacionales. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que el número de militares que enviará a la frontera entre México y Estados Unidos, podría llegar hasta los 15 mil. A días de las elecciones legislativas, el próximo martes, Trump presenta una dura postura sobre la migración, que espera sea suficiente. Trump ha lanzado una serie de declaraciones y promesas sobre el tema de migración en su intento de movilizar a sus simpatizantes para que el Partido Republicano retenga el control en el Congreso. El presidente Trump afirmó, subiremos a una cifra entre 10 mil y 15 mil elementos del ejército, además de la patrulla fronteriza ICE y el resto del personal en la frontera. Trump rechazó la noción de que sembraba el pánico o de que utiliza el tema con fines políticos, pero su retórica es cada vez más dura en los últimos días de campaña, lo que pone en duda esa negativa. Los comentarios de Trump tomaron por sorpresa al Pentágono. El lunes, el Pentágono ordenó el despliegue de 5.239 elementos en activo del ejército a la frontera. El general de la Fuerza Aérea, Terrence O'Shaughnessy, responsable del Comando Norte de Estados Unidos, que supervisa la nueva operación, rechazó el reporte de que se pudiera incrementar el despliegue militar en la frontera a 14 mil elementos. Declaró que no sabía de dónde salía esa cifra y que no iba conforme a lo que planeaban. El despliegue de 15 mil efectivos en la frontera está cerca del mismo nivel de presencia militar que Estados Unidos tuvo en Afganistán. En este mismo tema, la caravana de migrantes centroamericanos ha avanzado por México, pero aún continúa lejos de la frontera con Estados Unidos. Los migrantes se encuentran agotados y esperan ya no tener que caminar más, por lo menos durante un tiempo. Los representantes del grupo estaban negociando el miércoles poder utilizar docenas de autobuses para trasladar a los migrantes varios cientos de kilómetros hacia el norte. Mientras tanto, la caravana tomó un día de descanso de la rutina de caminar y conseguir viajes gratis en camiones de un pueblo a otro. Sin embargo, para la tarde del miércoles, no había indicios de que hubieran tenido éxito en encontrar autobuses que los llevaran hacia la capital de México. Los organizadores dijeron que los autobuses, si es que los consiguen, llevarían al estimado de 4.000 migrantes a la Ciudad de México para que se reúnan con los legisladores y no a la frontera de Estados Unidos, aunque algunos quizá continúen el camino hacia el territorio estadounidense tras llegar a la capital mexicana. El miércoles, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, elogió a México por impedir que los migrantes consiguieran viajes en vehículos. Sin embargo, el gobierno mexicano ha tomado una postura bastante contradictoria en cuanto a ayudar u obstaculizar a la primera caravana, lo que refleja el acto equilibrista del país. Las autoridades no quieren irritar a Trump, pero los propios mexicanos han sufrido malos tratos cuando migran. Para finalizar, una noticia nacional. Un nuevo ataque por parte de sujetos desconocidos se registró contra el proyecto hidroeléctrico que se encuentra en Ixquisis, en Huehuetenango. Encargados de la obra solicitan de forma urgente la intervención de las fuerzas de seguridad. Los daños a tres postes del alumbrado público en la comunidad de Ixquisis, en San Mateo, Ixtatán, Huehuetenango, junto con la quema de tuberías de presión de la hidroeléctrica, son parte de los nuevos daños que se registran en dicho sector. Nuevamente, hombres fuertemente armados, portando gorros pasamontañas, se hicieron presentes en el área, terminaron de destruir y de saquear lo que había en el área de talleres, y además le prendieron fuego a la geomembrana de la balsa de regulación. Y en las primeras horas de este día, también hubo un movimiento de hombres fuertemente armados que se dedicaron a la información de tres postes de la línea de transmisión. Son varios ataques que se contabilizan al proyecto hidroeléctrico. Así es, incluso tenemos que lamentar y condenar la muerte de nuestro compañero Antonio Juan Pascual, que fue asesinado el 12 de octubre, producto de esta ingobernabilidad que hay en el área. Los daños a la hidroeléctrica suman más de 10 millones de dólares. La empresa, punto segundo, la empresa desde 2015 ha sido víctima de estos ataques violentos, y hay una pérdida importante, ¿verdad? Pues estaríamos hablando de 10 millones de dólares de 2015 para acá aproximadamente. Bueno, aparte de agradecerle la sintonía por el día de hoy, quiero decirles algo, Sandy. Los esperamos y los miramos, pero hasta noviembre, es decir, el día de mañana. Qué gusto finalizar el mes con ustedes. Hasta mañana. Feliz noche. Mañana. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Gracias por ver el video.